El delegado del gobierno ante la comunidad internacional, Jorge Tutto Quiroga, se refirió hoy a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, como un cobarde matoncito, en medio del cruce de declaraciones por la presencia policial en inmediaciones la embajada del país norteamericano en la ciudad de La Paz. Usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le están metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento. Vergonzosamente arrodillado ante Castro en Cuba y ante Maduro en Venezuela. Tan servil con los abusivos y autoritarios y tan matoncito y abusivo con Bolivia porque nos crees pequeñitos, señaló Quiroga en conferencia de prensa. Quiroga aseguró que la Cancillería de México pidió tres veces, mediante cartas, que refuerce la seguridad en la embajada, algo que el gobierno cumplió. Han hecho el pedido y se ha reforzado la seguridad y vienen a decir que hay asedio en la embajada. No sea sinvergüenza, añadió Quiroga. El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció hoy que su país presentará una denuncia contra Bolivia ante Corte Internacional de Justicia por violaciones a obligaciones diplomáticas con relación a la situación de su embajada y residencia oficial en la Ciudad de La Paz. El gobierno de México exigió a Bolivia que cese el hostigamiento y amedrentamiento a su embajada donde se encuentran asilados aproximadamente una decena de exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. En los últimos días se dispuso un despliegue policial en inmediaciones de la sede diplomática de México en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida contra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y la exministra de Culturas Wilma Alanoca, ambas, según los últimos informes, asiladas en esa embajada. El señor López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de Bellaco con Bolivia, porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía. Y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta de la historia de Bolivia, Yanine Áñez, que esté hecha de madera veniana, que ni se dobla ni se quiebra. Entonces, señor López Obrador, es hora de hablar claro. Usted claramente, usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos. Usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento. Y usted arrodillado ante Trump, y vergonzosamente arrodillado ante Castro en Cuba y ante Maduro en Venezuela. Tan servil con los abusivos y los autoritarios, y tan matoncito y abusivo con Bolivia, porque nos crees pequeñitos y crees que nos vamos a correr de tus amenazas. Y eres el padrino de tiranos, cobarde ante los gringos y los cubanos, y matoncito con Bolivia, y eres el hombre contradictorio más grande que existe. Tú y tu canciller Ebrard, que está en una candidatura prematura, buscando reconciliarse con los...